Comenzamos. Comenzamos hablando de algo que está bien calentito y es el duelo entre Chivas y Monterrey. Chicharito no va a estar, pero lo que más acapara la atención, los titulares, es el encuentro nuevamente entre Gago y de Michelis, los técnicos argentinos, que se conocen, que va a ser la primera vez que se enfrenten en Liga Mexicana, no la primera vez en su historia. Y hay un problema mayor. Gago suena para llegar a Boca y dejar tirados, tirados a las Chivas. Yo no sé esto cómo le puede afectar al jugador, Alvarito. Bueno, para empezar, tirado a las Chivas lo dejó tu amigo Fernando Hierro antes de irse para empezar. Amigo tuyo, eh. Amigo tuyo. Amigo de Claudia, sí. De acá. Acá, acá. Bueno, pero se habla insistentemente que pueda ser Gago el que llegue a suplantar a Martínez en Boca. Otro de que se hablaba era el mellizo Guillermo Barros Esqueloto, que vive acá muy cerca de Fox Deportes. Vive en Irvine, aquí en California, el mellizo Guillermo. Un partido, Klaus, Ceci y Jessy, que son dos compañeros de selección, ellos dos. Recordamos que han estado en Mundiales juntos en Copa América, a pesar que son antagonistas, uno de Boca, uno de River, que también se encontraron en Clásicos. Y dos equipos que le piden mucho más a los entrenadores, Monterrey, por la gran inversión que tiene año tras año. Y Gago, por estar en uno de los equipos más grandes de México, por estar en el equipo que solamente tiene futbolistas mexicanos. Porque todos los que llegan a Chivas les tiran la mochila de lo que hizo Matías Almeida, que llegó también con desconocimiento del fútbol mexicano y ganó varios títulos. Así que va a ser un partido muy lindo para ver. No sé si Gago lo va a dejar, como vos decís, tirado, Claudia, e irse a Boca Juniors en este momento. Porque está Marcelo Gallardo del otro lado. Y todo lo que pasa en un equipo grande repercute en el otro. Y Gallardo llegó con suplentes en la bombonera, le ganó el Clásico a Boca. Después el fin de semana clasifica semifinales de Libertadores también. No es un buen momento para llegar a Boca. Me imagino que Gago eso lo va a poner en la balanza. Y me parece que le van a tirar. No lo pasó nada bien en el pase de semifinales ante Colo Colo. No lo pasó nada bien. Sí que es cierto que ganó el Superclásico ante Boca, el muñeco Gallardo, por un golito. Porque no fue mucho más. Pero que llegue Gago, y lo reitero, antes de hablar de las claves del partido, Ceci, que se hable de que Gago puede llegar a Boca y puede dejar a su vestuario solo, a sus jugadores solos, ¿eso al futbolista, de cara a este partido, le afecta en algo o no? Tú como jugador, Ceci. Bueno, primero voy a hablar del tema Gago, Boca, ¿no? Le van a tirar un fardo que pesa como una tonelada en este momento. Porque todos sabemos, como Marcelo Gallardo, no trabaja en River y cómo le ha ido en River. La verdad. Del otro lado, del tema Chivas, digo, no es nada nuevo. Porque en realidad, digo, en los últimos años, Chivas ha tenido muchos problemas con tema. Entrenadores, directores deportivos, cuántos directores deportivos pasaron. Todo este tipo de situaciones. Hablar de Monterrey hoy, para mí, es tirarle toda la responsabilidad a los jugadores. ¿Por qué? Porque Demichelis acaba de agarrar el equipo. Y yo creo, y sigo pensando lo mismo, que Monterrey es un equipo que tritura entrenadores. Es una trituradora de entrenadores, esa es la verdad. Porque si tú empiezas a ver desde que sale campeón para acá, que sale campeón con el Turco, por cierto, cuántos entrenadores han pasado y la mayoría de este plantel sigue siendo el mismo. Casi no, digo, hay algunos detalles, algunos puntos en los cuales sí han traído jugadores, pero en realidad me parece que la culpa total es del plantel. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.